Esta es la historia de un bar triste y oscuro Que estaba haciendo esquina entre el pasado y el futuro Tenía cuatro sillas, una por cada muro Nos pinchaba el mejor rap de la ciudad, te lo aseguro Toda su clientela estaba compuesta de la La selecta crema de los yonkis y currelas Servían un alpiste que era marca de la escuela Que no quitaba la sed, pero aliviaba las duquelas Y yo no sé qué sería, si pena o alegría O solo soledad que anda buscando compañía Pero noche tras día siempre había en ese bar Unos cuantos que querían ver al sol resucitar Sentados, allí todos los días eran sábado Y dos de cada dos había fiesta en los lavabos Incomprendidos y ateos convencidos Iban hasta esa iglesia pa' dejar sus donativos Y no, no había derecho de admisión La misión, beber va a emborrachar al corazón En ningún otro rincón del confín del planeta Había tal colección de delincuentes y poetas Y no, no había derecho de admisión Pero había compañía con buena conversación En un palmo de escenario nos montábamos la fiesta Con un MC al micrófono y un DJ como orquesta Esta es la historia de un bar feo y mal hecho Muy estrecho, con manchas de humedades en el techo Pero con sencillez a pesar de la estrechez A la vez que los mejores cuadros vistos en pared Se cerraban los burdeles pero él seguía abierto Siempre había fieles en las puertas de su templo Tenía flow, tenía magia desde luego Aunque las mujeres dentro se contaran con los dedos Y de jueves a domingo cuatro veces por semana Si se cantaba bingo se bajaba la persiana Pa' que dentro los clientes siguieran con la jarana Bebiéndose el presente pa' olvidarse del mañana Vida insana, en su jardín crecía la manzana Prohibida, hermana del tumor de la bebida Su barra era buen puerto para el barco a la deriva El mejor punto de encuentro para las malas perdidas Y no, no había derecho de admisión La misión de verba emborrachar al corazón En ningún otro rincón del confín del planeta Había tal colección de delincuentes y poetas Y no, no había derecho de admisión Pero había compañía con buena conversación En un palmo de escenario nos montábamos la fiesta Con un MC al micrófono y un DJ como orquesta Esta es la historia de un bar que se deshace Tercer párrafo, no doy desenlace Antes de que baje, talón con su cortina Déjame que me relaje y te cuente cómo termina Mira, ese bar no estaba hecho pa' cualquiera No, tío, no tenía bonitas camareras Y aún así juro que era un oasis de esperanza Donde saciaban su sed los que beben por venganza Cosa fina para perderse entre sus ruinas Mira, en esa cantina, nena, no existía el tiempo Se bebía lento, whisky con espinas Para huir de la rutina y matar el aburrimiento Pero el destino es un bromista que ya no sabe reír Este cuento no tiene un final feliz Nos cerraron ese bar y se quedó huérfano el arte Y nos tuvimos que marchar con la música a otra parte Pero no, no había derecho de admisión La misión, beber pa' emborrachar al corazón En ningún otro rincón del confín del planeta Había una convención con delincuentes de etiqueta Y no, no había derecho de admisión Pero había compañía con buena conversación En un palmo de escenario nos montábamos la fiesta Júralo, tío Especial dedicación para el buscón Ya lo sabes Oh, baby ¡Suscríbete al canal!